La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia avanza sin mayores incidentes hasta la media jornada luego de una campaña turbulenta caracterizada por la polarización entre izquierda y derecha con denuncias de supuesto fraude. Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar hoy y la afluencia a las urnas parece estar dentro de los parámetros habituales en el país donde el abstencionismo ronda el 50 por ciento. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dio un parte de absoluta tranquilidad a todos los colombianos y aseguró que no ha existido ninguna alteración del orden público en las más de 102 mil mesas en todo el país. El ministro detalló que las autoridades han recibido 584 quejas por presuntas irregularidades electorales, la mayoría de ellas en Colombia y el resto en los puestos de votación instalados en las embajadas y consulados en el exterior. En la misma línea, el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, el eurodiputado Javi López, indicó que se ha vivido una apertura tranquila, sin incidentes, ordenada y organizada en referencia a la jornada electoral. Los colombianos votan hoy para escoger presidente entre seis candidatos, de los cuales solo tres tienen posibilidades reales según las encuestas de intención de voto, el izquierdista Gustavo Petro del Pacto Histórico, el derechista Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia y el independiente Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.